Y bueno gente bonita regresamos, claro que si este hermoso, hermoso enfrentamiento que se nos avecina Se nos viene Mono, Monkeys RMK y Scorpius XLN y ambos muy cracks jugando, ya quisiera jugar como ellos Pero ya como les digo gente, yo me paso la campaña en informal mi gente bonita y ya con eso estoy feliz Se nos viene en pantalla, como estas mi hermoso Mono, bienvenido Bien bien, gracias, como estas tu? Eso es todo mi hermanito, pues aquí estamos pegando de gritos, casteando, sorprendiéndonos Con las buenas jugadas que está demostrando este hermoso evento mi Mono Y pues ojo que ya te están pasando a saludar, mándales un saludote a todos los que te están viendo mi Monito A ver dime el nombre si llevo saludos Mira pues ujo bro, Yael, Fatih, Andrés, Omar, Juana Mejor que no la avisa Mejor ahí mándales un beso grupal mi Mono, y ya estuvo Ahí va el beso ya, saludos a todos Eso es todo mi Mono, y claro que si, tenemos al hermosísimo, inigualable, mi Panacota Que dice que somos gemelos, mi hermoso Exceleni, como estas Exceleni, bienvenido Buenas noches, mandamos Como estas mi hermano, como te encuentras a este enfrentamiento Bastante bien, bastante bien Eso es todo mi Exceleni, también aquí todos dejando el hashtag Exceleni, mándales un abrazote a todos los que vinieron a apoyarte Ahí del Titanium, también apoyándote a full mi Exceleni Un besito, un besito para todos Saluditos Y pues gente bonita, nos vamos a este mapa Lo vamos a escoger conforme, pues a un volado Aquí le estamos preguntando a Mono y Exceleni de que, que mapa nos vamos a este tercer enfrentamiento de la noche Y pues optaron por un volado Y pues gente bonita, nos vamos con el volado Mi Riser, ¿tienes una monedita cerca mi hermano? Si no, aquí lo hago, aquí lo hago Va mi Mono, escoge el primer mapa ¿Qué mapa quisieras tú mi hermano? Yo Ajá, para hacer el volado A ver Ah, me gustaría un Training Ground Va, Campos Campos Sol, ¿qué les parece? Campos Sol Va Campos Sol Exceleni, ¿y cuál te gustaría mi hermano? Paso, un distrito Ojo con distrito, eh Todo legal Chad, aquí está la monedita, la lanzamos Y nos vamos con distrito, con Exceleni, gente bonita El mapa lo ganó Algo que se quieran decir, capitanes, antes de empezar Ahorita los invito al lobby, si no los he invitado Algo que se quieran decir Ah, que buena suerte Igualmente, capito Ahí está mis hermanos Y recuerden, nos silenciamos Terminando la partida Volvemos aquí igual a la entrevista Para que se vean ustedes los hermosísimos aquí en pantalla Y pues nos silenciamos en Discord ¿Va? Casi no se nota que me acabo de levantar Estamos de las mismas Mi hermano, ahí me peiné de volada Y lo bueno es que mi cámara no sale tanto en estos directos Va, va mis hermanos Muchísima suerte Y que ganen los mejores Gracias, gracias Pues ya nada más Ahí están Creo que ya no Están los chicos de Scorpion Los chicos de RMK Y acá en el chat Dice J.J. Pop Dice Todo al millón Gracias, gracias Dice Jesús Pongan el mapa de Mercy No, pues ahorita no tenemos al Mercy Dice Fátima Team Monkeys Pues yo quiero ver el gatito Team Monkeys O Team Erzeleni Para comenzar con este enfrentamiento Efectivamente Pongan su hashtag ahí, chat Porque nosotros nos la pasamos leyéndonos Claro que sí Se nos viene pues el rico enfrentamiento Gente bonita Pues vámonos Vamos a ponerle que si están listos Porque arrancamos este enfrentamiento Tercero de la noche Mapa de distrito Un mapa muy abierto Que vamos a ver un excelente cruce Duelo de titanes Ambos juegan muy chingón Ya le pusimos que si están listos Ya ambos pusieron que ready Y pues vámonos Mi Razer Vámonos al tercer enfrentamiento Mi Razer Pues vámonos con el tercer enfrentamiento Papito Vámonos Pues vámonos rápidamente Este otro enfrentamiento Claro que sí RDBK Versus Scorpion Team Mono Y Team Erzeleni Pues ahora sí Necesito Necesito que en el chat Comiencen Cuál van Y vámonos a ver Uy me bajan rápidamente Monkeys Ay el Dragon va rápidamente Me baja Monkeys Y a Crystal Y oye Comenzando bien Los del Team de Scorpion Mi querido Mi querido Scorpion Scorpion Te iba a decir Empezando Durísimo Una doble eliminación En zona de kiosco Haciendo la limpieza Ahí vemos a Mono Que le están marcando Una Lancer Mono para el suelo Gente Qué chingados Acaba de pasar Razer 33 segundos 33 segundos Los nombres Los nombres que están Comenzando Los chingados Veo que ya me eliminan Al Mono Me eliminan Al otro Y cuando veo Rápidamente A Centrica Pues esto Va empezando Va empezando Muy rico Va empezando Muy rico Claro que sí Nos adelantamos Claro que sí Tenemos en pantalla A Dragon Con un avolto Que en mano Mis hermanos Vamos con las estrellitas Nos vamos con el Hermoso Mono Mono Si escuchas eso Enseñame a jugar Por favor Tenemos un avolto Por parte de Mono Doble voltazo Al cuerpo Le están cruzando Una hermosa Lancer Por derecha Ya nos va para el suelo Excelente Por parte del equipo De Mono Y ojo Que pues acaban De eliminar Total down Mi hermano Sí Están todos eliminados Ahora van a hacer La trick up Del otro lado Vamos a ver Si les da tiempo Y si les está dando tiempo Vámonos Uno por uno Treinta y cuatro segundos Por un segundo Señores Por un segundo Y esto ya se empató Efectivamente Gente bonita Ronda Segunda ronda A favor de la escuadra De Mono Mono RMK Haciéndolo de maravilla Este hermoso mapa Uno a uno Gente bonita Hay que tener cuidadito Que ambos traen con queso Claro que sí Vamos a unirnos aquí Ponemos esto por acá Ponemos esto por allá Y gente bonita Ya tenemos en pantalla Claro que sí Al hermosísimo Mono Monito Que ahí lo tenemos en pantalla Ponemos esto por aquí Y ahí está Ahí está Ahora sí ya me escucho bien Gente bonita Se está escuchando un poquillo de eco Y pues arrancamos Min Razer Te la dejo Pues vámonos rápidamente Ahí con el Dragon Que empezó bien Vamos a ver Rápido Pasan en chinga Pasan que en chinga Avientan ese destello Haciendo el cruce Están entrando ahí Con Mono Están dos contra dos Vamos a ver Web Monkey Se regresa rápidamente Me bajan Están me bajan a Web Oh 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 Y me rebajan al Dragon Dos eliminados Por parte de Scorpion Efectivamente Haciéndolo de maravilla Ahí vemos a Excelene También limpiando La zona de cine Haciéndolo muy chingón Tremendo escopetazo Le receta a su enemigo Ahí vemos a Mono Se nos viene One V de estrellas Mono Y Excelene Escopetazo para el aire Arriba de cobertura Se nos viene de uno Contra uno Escopetazo recibido Del hombro derecho Le están marcando Un cruce de lanz Desde la zona de respawn Izquierda Excelene Y para el suelo Viene Mono Va a recobrar la kill Mono Llevando cuatro eliminaciones Dos asistencias Mi racer Sigue entrando ahí Los capitanes Y vamos a ver ahí Mono Mono que está cubriendo El kill intermedia Ya tenemos doble kill Por parte del team Mono Le bajan a Mono Llega por atrás Phantom Phantom Baja otra vez Derriba al staff Vamos a ver Si derriba al Mono Pero no Mono Oh oh Que bueno ahí Phantom Se revienta ahí al Mono Dos eliminados Por parte de RBK Dos eliminados En zona de kiosco Gente bonita Tremendo escopetazo Tremendo pe Le acaba de marcar El jugador Que cuando los empecé A castear Mi racer Se me confundía mucho Aquí las palabras Luego se ponen Unos gamertags Que mi cerebro No logra pronunciar Mi hermano Si eh Y aquí dice Jarko Dice Mono Es el mejor Alejandro Sosa El Cellini Te la da Pues yo quiero ver En los comentarios A quien le van Mono o Cellini Por favor Pongan en los comentarios Y compartan Porque esto es Kid of the stream Claro que si Gente bonita Vemos a Mono Lo tenemos en pantalla Levantando a su compadre Por parte de RMK Se nos viene One beat Se viene retrocediendo Un bug estratégico Lo acaban de stunnar A Mono Mono está optando Excelente escopetazo Se receta West Se lo acaba de bajar Arriba el escopetazo Arriba de cobertura Nos vamos del otro lado Claro que si tenemos Start Por parte de RMK Haciéndole Pues llegando por atrás Se viene una hermosa lancer Que le está picando las costillas Y pues acaba de hacer Un bug estratégico Gente bonita Se está inclinando el puntaje Por parte de Mono Pero no les va a durar nada Ahí fallando Uy no Si no hubiera soltado El cachazo El carnal Hubiera alcanzado A brincar Mi hermano Razer Seguir reventando Oh ya me derribaron Ahora si al Mono Llega West Y me lo revientan Dos eliminados Star Crystal Y Mono Tres eliminados Por parte de RMK Doble heal 155 Y 144 Y vamos a ver Que están presionando A los chicos de Scorpion Ya tienen doble heal Y mantienen Ese doble heal Tiene que salir rápidamente El Mono ¿Dónde estás Mono? ¿Dónde estás? Que no te veo Y va rápidamente Y va a cortar Ese heal de Ab Y alguien lo está esperando Mi querido Mi querido Ceja Efectivamente Ahí veíamos a Mono Con 15 de vida Tremendo Pace Lo receta De maravilla Dragons Si lleva dos eliminados Ese carnal Lleva cuatro eliminados Y le hace un cruce a Crystal Gente bonita Está sonando la chicharra Puede ser Ronda a favor De la escuadra De XLN Y nos vamos Scorpion XLN Un 2 a 1 Mi carnalito Razer 2 a 1 Y esto ya Tres minutos duró Hace un rato 33 segundos La primera ronda La segunda ronda Se la lleva 34 segundos Y esto ya se comienza a dar Duro y macizo Ese primer mapa Y dice Sandy Orgullosa De mi Mono Ahí está Dice Jesus Dragon Es mi religión Estamos esperando A donde está la gente Que está apoyando a XLN Y a donde está la gente Que está apoyando al Mono Efectivamente Gente bonita Pónganlo en los comentarios Porque nosotros estamos Leyendo a full los comentarios Ahí la porra Inclinándose Claro que sea Mono Lo tenemos en pantalla El hermosísimo Mono Si está escuchando esto Por favor enséñame a jugar No sé ni a jugar Ni al Candy Crush Nos vamos Claro que sí Tenemos en pantalla XLN Lo tenemos en pantalla Gente bonita Cuatro eliminados Dos asistencias Recargando su hermosa Lancer Cubriéndose Pues en la zona de Pues en la zona de cine Y del otro lado Gente bonita Tenemos a Mono En zona de kiosco Eliminando a dos Se lo recetan Dragons Es excarnal Está haciendo muy excelente papel Muy cabrón Con esa recta Phantom A 10 de vida Presionando Con esa recta No mi carnal Un poquillo Demasiado presionado Mi Razer Oye No había visto Jugar a los de Scorpion Pero juegan muy chingón Y vamos Dos a uno A favor de Scorpion Y me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Ese chico El Drago Bueno todos Todos me están sorprendiendo Los del equipo de Xeleni Todos los del equipo de Xeleni Haciéndolo de maravilla Ahí vemos a Mono Recetando Xeleni Excelente eliminación Por parte de este carnal Haciéndolo muy muy ricolino Gente bonita Hay que tener cuidadito Con efectivamente Con el cruce Que le están marcando Gente bonita Con el cruce Que le están marcando Ahí hermosa Lancer Vemos de Mono Siete eliminados Cuatro asistencias Rex guardando la zona de cine Vámonos con cámara de Xeleni ¿Dónde está mi hermano Xeleni? Cámara número nueve Tenemos ahí presionando a Mono Ten cuidado Mono échate para atrás Que te llegan dos Te llegan dos De zona de la derecha De zona de la izquierda Tres le llegan a Mono Mono contra tres No Mono Vete un poquillo más para atrás Tenemos allá a Dragons Que pues optó por resguardar Un poquillo el anillo Viene Xeleni No alcanzó a estunear a Mono Xeleni Imprució de más Mi Riser Sí Y aquí en los comentarios Dice Alejandro Sousa Una coca Que me está dando la presión También se me está bajando La azúcar Ahora sí Se me está bajando la azúcar Y comparten Dice Alejandro Xeleni Que va Andando con todo Y vámonos Últimamente Double hit por parte de Mono No Ya le están cortando El C Ahí está Recuperando El hit de C Un eliminado Kanz Y vámonos Doble Hill 103 a 118 Está reñido Está reñido Está reñido Esto gente bonita Pásenme un pinche bolillo Que me va a dar el patatús Rífense una coca Producción Porque está Con madre este partido Claro que sí Tenemos a Dragons Ahí tarjeteado En la zona de izquierda Viene Mono También tarjeteado Mono marcando la décima eliminación En zona de jugos Eliminando a Xeleni Haciéndolo de maravilla Nos vamos claro que sí Camara número 2 A Cristal Levantando a su compadre Por parte de RMK Una big cap a favor de la CGO Si no hace nada El equipo de Xeleni Puede ser pues empate Ronda a favor Por parte del capitán Mono RMK Y un agradecimiento A todos los patrocinadores A Andy Pacheco Alias el papi Que hace estos eventos posibles Gracias a este evento Por parte de la hermosa comunidad Vámonos del otro lado Gente bonita Tenemos a Mono Con 10 eliminados Recargando esta hermosa Güey yo quiero estas skins Gente bonita Esas skins Y tiene todas Tiene todas mi raizer Si y acá dice Dice Fátima Dice Que está pasando Doctor García Pues es lo mismo Que estoy diciendo Que está pasando Porque estos chingadasos Están muy ricolinos Están muy ricolinos Ahí vemos a Mono Recargando Ese hermoso cuerpo Se nos viene contra dos Ahí lo hace de maravilla Gente bonita Lo eliminan Es una big cap A favor de la escuadra de Mono RMK Puede sonar empate Porque esto se acaba En 20 segundos Inclusive con Bueno 10 segundos Ya lo acaban de cargar Suena la chicharra No creo que alcancen Y si alcanzan a llegar Pues con un único hill Gana el equipo de Mono Escopetazo Resetado Se nos viene contra Xeleni Xeleni dando un escopetazo Y de igual manera Lo acaban de resetar A Xeleni mi raizer Y vámonos Dos a dos Señores Esto se empata Mono no se quiere ir tan fácil Xeleni tampoco No se quiere ir Este es el primer mapa Vamos a ver Vamos a ver Cómo se va a poner El tercero El segundo mapa Porque esto está empezando Este es el tercer enfrentamiento Y esto es que O describe papi Y vámonos Dos a dos Vámonos Dos a dos Gente bonita Optan por tener Un birromatch Total En el hermoso mapa Volto acá arriba Y granadas incendiarias Abajo Hay que tener cuidadito Tenemos al MVP Por parte de RMK A Mono Dos eliminados Cinco asistencias Haciendo un excelente papel El carnal Mono haciéndolo de maravilla Vámonos también del otro lado Para ver a Xeleni Cómo va el desempeño de Xeleni Siete eliminados Dos asistencias Excelente por Xeleni Y posicionándose en la cobertura De Pues de cine Vámonos con Mono Que tiene un poquillo de acción Ahí ya recetaron a su compadre Mono rojísimo Se nos viene Wambi Y lo acaban de tirar Phantom haciéndolo de maravilla Dragons tumbándole un paro O sea Ahí arriba en zona de jugos Cruzándolo con la pistola Y con la láser Haciéndolo de maravilla Una V-Cup A favor por parte de Xeleni Gente bonita Sumando ya puntitos 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 Nos vamos un dos a dos Quinta ronda Quien se la va a poder llevar Mi Racer Efectivamente Lo tenemos en pantalla Gente bonita Dragons haciendo una excelente recta Una excelente support Excelente comunicación Por parte del equipo de Xeleni Ahí vemos que lo tenemos en pantalla Seis eliminados Cuatro asistencias Este carnal haciendo de maravilla Ahí lo están tarjeteando Le están dando por todo mid Hay que tener cuidadito Nos vamos a cámara número dos Tenemos a Start Y cámara número uno Tenemos a Mono bajando de jugos Cámara número seis Tenemos a El hermoso Xeleni Gastándolo a Lancer Y gente bonita Ahí vemos que acaban de eliminar Mono tirando a Dragons Y Chris al cubro a la kill Ahí se nos va eliminando También Phantom A Xeleni Pues tirando a Canes Por parte de RMK Nos vamos Claro que sí Con cámara de Xeleni Un escopetazo Pobre Xeleni Le llegaron entre tres Lo van a hacer Los municipales Federales Y hasta estatales Gente bonita Pobre Xeleni Le llegan entre tres Mi Razer Sí Me lo regresaron Ahora sí Están todos Contra todos Le están dando Tú Dale Mía Tuya Era mía Era tuya Me andan reventando Ahí en el kind Van a hacer la tri-camp Señores Esto se está haciendo La tri-camp Y esto se está poniendo Bueno Y ya tenemos Tres a dos Señores Y el team de Mono Team de Mono Está adelantado Sí efectivamente Mi Razer Un tres a dos Aquí sacando la casta El equipo de Mono Haciendo pues La quinta ronda A favor de ellos Un saludito a Diana ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Gente bonita Recuerden ayudarnos A compartir este hermoso Hermoso Directo Ojo que Xeleni Para el competitivo Xeleni ya pertenece al competitivo Mi hermano tiene el equipo Ahí de Action Gaming Pertenece al Action Gaming Claro que sí Y pues Inclusive estaba en la King of Kings Les mandamos un abrazo Claro que sí A Action Gaming Y muchísimas gracias Xeleni Por formar parte también De la King of Streamers Recuerden gente bonita Seguir a ambos creadores De contenido Tanto Mono Así lo encuentran Como su Gamertag En la plataforma morada Hace streams muy muy chingones Y también a Xeleni En la plataforma azul Facebook Gaming Se nos viene claro que sí Enfrentamiento Crystal Crystal regalando una doble eliminación En zona de kiosco Está viendo una completa Descomunicación ahorita Mi compadre Raizer Sí, sí, sí Es lo que estoy viendo Aquí Grito Me regresa Pero andan regresando Ahí Phantom Vamos a ver Uno contra uno Phantom Phantom Contra Está Uy Qué bonito Este Phantom Que anda regresando Ya tenemos Todo el equipo Por parte del team O no Dos eliminados Me bajaron Así a este soporte Phantom Y aquí Acá Vamos a ver Quieren presionar Son dos chicos Por comer Lo recuperaron Fenomenalmente Limpiando Ahí estaba sonando La triple de Jordan A favor del equipo De Xeleni Nos vamos Claro que sí Cámara número uno Tenemos a Mono Haciéndole sniqueada Con esa hermosa lance Retro Esa hermosa skin de hielo Vámonos del otro lado Claro que sí Que tenemos a Wes Ahí recibiendo Un excelente cruce Desde el Valhalla Tremenda lance Le está marcando Mono Desde la izquierda Nos vemos a Stark Que le está marcando Una lance Opta por hacer Un bag estratégico Gente bonita Del otro lado De igual manera Tenemos ahí Se nos viene Wambi Xeleni y Mono Estuneado Mono Y pues opta por irse Xeleni a zona de jugos Claro que sí Vamos a enfocarlo Tenemos a Wes ahí Pues eliminando A Crisales Agarrándolo de cuerpo Y capturando un poquillo Su anillo Tenemos a Xeleni Contra Mono Ya lo tarjeteó de nuevo Le sacó Una hermosa lance El zona latrica Tengan cuidado Viene Mono A hacer break No puede Si alcanzó a hacer break Un poquillo de break Gente bonita Si no alcanzan a llegar Puede ser ronda A favor de Xeleni Si llegaron Mi racer Efectivamente mi hermano Puntaje muy igualado Tenemos una vica Por parte del equipo De Xeleni Vamos a enfocar al Xeleni 2% de vida Mi carnal Está demasiado palidón Tremendo cruce Le estaban marcando Se nos viene Wami También en la zona de kiosco Ahora liderando Por parte de Xeleni Mono eliminado Excelente cruce Le acaban de marcar a Mono Una vica A favor de Xeleni Mi racer En 15 segundos Se puede acabar la ronda Si ya vamos a ver Que ya están sumando La chicharra Pero esto se va a acabar Señores Esto se va a acabar 235 Están cortando Está llegando aquí Wes Wes está recuperando Esto ya se va a ir Esto se va a acabar Y esto se va a ir Una espada Señores Gente bonita Dos segundos Nos vamos Ronda a favor de Xeleni Nos vamos Dos A casi tres minutos Esta ronda Duró demasiado Excelente Haciéndolo Ahí pues el counter Haciéndolo de maravilla Xeleni El setup de maravilla Y pues nos vamos Un tres a tres Gente bonita Un tres a tres En este hermoso Enfrentamiento Claro que si Esta hermosa Sexta ronda A favor de la escuadra De Xeleni Scorpius Xeleni Haciéndola de maravilla Recuerden gente Ayudarnos a compartir Que eso nos ayuda Demasiado Si no son seguidores De la página Les invitamos a seguir Muchísimas gracias A los patrocinadores Que hicieron este evento Posible Los tenemos allá abajo En el overlay Claro que si Este evento No sería nada Si los patrocinadores Y sin Andy Pacheco Alias el papi Evento para la comunidad Para unir comunidades Claro que si Esta reñido Este pinche trancaso Gente bonita Esta reñido Vámonos Que ahora tenemos A Cristal Siendo el MVP Por parte de la escuadra De RMK 17 eliminados 7 asistencias Este carnal Haciéndolo de maravilla Claro que si Vámonos del otro lado Tenemos cámara de mono Presionando El heal Presionando Se stunió el solo Hace un bag estratégico No le alcanzó A llegar la granada Al enemigo Y dragons Ahí vemos que esta marcando Una hermosa lancer Mi Racer Si vamos a ver Allí están presionando Me bajan al dragon Me bajan a Cristal A phantom Dos eliminados Dos eliminados Por parte de Scott Quiere presionar Wets Me andan Bajando a Wets Están recuperando El heal intermedio Vamos a ver A donde van Rápidamente Se tienen que hacer Rotaciones Ahí en F Que está Llega Excelini Excelini Está cubriendo Pero ya le llega Al 3 Hombre ahí me revienta El star Avienta el destello Uy que bueno Excelini Se avienta el segundo Pero Cristal llega Revienta al dragon Y el Excelini Y esto se va a ir Un trick up señores No Llega rápidamente Wets Y lo está recuperando Casi sonado Si Gente bonita Excelini Ahí sacando la casta Para evitar que Pues se lo llevaran Eliminó a dos No alcanzó a eliminar Al tercero Aquí lo tenemos En pantalla Mono Monito Sacándolo Un cachazo Eliminándolo Bueno Tirando a su compadre Nos vamos un 4-3 Ronda de un minuto Excelente Excelente Desplazamiento Mi racer Excelente Lo hicieron Del equipo De Mono En presionar O sea Presionaron A saco Mi hermano Oye pero Ya te diste cuenta Que van parejo Una Otra ronda Una ronda Excelini Una ronda Mono Una ronda Excelini Y esto va Un 4-3 Y ahorita Nos vamos a ir al empate Te lo cuento Que nos vamos a ir al empate Esperemos Y si Porque ricos Enfrentamientos Esta hermosa noche Claro que si Gente bonita Tenemos a Crisal 22 eliminados Por parte de Crisal Excelente Lancer Y Nasher Está manejando Este titán Posicionando En la zona de cobertura Se viene recta Contra Dragos Va yola recta Escopetazo Para la pared Y excelente Mono Salvando a su compañero Crisal Por parte de RMK Ahí tumbanlo En un parote Eliminando a su contrincante Mi racer Si Vamos a vencer Venecer rápidamente Y Mono Mono Está en la parte En la parte De Kiosk Que está esperando Ahora si Llegan como medio calmados Ahora tienen Que está Crisal Y Mono Estamos ahí Quien está aquí En West West que está Lancerando Pero ahora si Nadie se está esperando Ahora si se están esperando Para ver rápidamente Quien es el que está presionando Ahí Fanto también Se espera No hay ningún eliminado Cada quien Toma su heel de home Efectivamente Están esperando A ver quien presiona más Ahí vemos a Fanto Que eliminó a Start Haciéndolo de maravilla Aprovechando el error Por parte de RMK Y vemos a Titanium Excelente equipo Estamos viendo en pantalla Efectivamente Tus chicos Se la están rifando De maravilla Una ronda Para que ganen Una ronda Para que empaten Excelente Cruce Mono Ahí dándole a Lancer Y ya está Crisal Ahí rematándolo Claro que sí Tienen una Big cap Aún el equipo de Excelene Ya sumando puntaje Despegándose Poquito a poquito Vámonos Claro que sí Cámara de los chicos De los Swarm Tenemos a Excelene En pantalla 3 eliminados 6 asistencias Marcando una hermosa Lancer Ten cuidado Excelene Y que te están dando Hasta por las costillas Ahí se nos viene El canel Por parte de RMK Saliendo por atrás Dándole un escopetazo Y una buena Lancer Saca la pistola No mi hermano Ya te equivocaste Te viene a posicionar Se viene a posicionar Excelene Ahí lo falló Dragon 2 contra 1 Pobre Excelene Y otra vez Contra los judiciales En la pared Excelente Escopetazo Excelene Y regalarnos Un headshot De maravilla Se nos viene 1 vs 1 Gente Pellízqueme por favor No Lo tiraron Mi carnal Razer Ahí el mono El mono Se está dando El Wambi Wambi Contra mono Contra Fanto Ya me derriba ahí Al Fanto Vamos a ver Llega Dragon Vamos a ver Que está presionando Quiere ayudar Al Dragon Para Me bajan Al Dragon Me baja Al Fanto De este mono Y tiene doble hit Por parte de RMK 129 145 Y esto está cardíaco Señor García Está cardíaco Ojo que mono Lleva 3 eliminados Ahí estaba leyendo Hashtag mono Hashtag mono God Ahí estaba leyendo Un chat Que decían Dale con la silla Mono God Gente bonita 4 eliminados Por parte de mono Vamos con la quinta Nos regala una quinta No Fanto le dice Estate Que yo también sé Disparar Este hermoso Nasher Este carne Regalando En una segunda Gente bonita Podemos decir Que Acaban de hacer break Estelenia acaba de entrar Pero gente Nos vamos Ronda A favor Por parte Del squad De pues RMK Mono Monkeys RMK Excelente Mi Raizer O no Oye Está Y aquí El MVP Se lo lleva Monkeys Ahora si Como dice El mono Contra Godzilla Y a ver Quien es el team Porque aquí Se está poniendo rico Y quiero ver Quiero ver Quiero ver eso Aquí le van A mono Quartzeleni Dice Alejandro GG Raza No Falta el segundo mapa Tranquilos Papi Este es el primer mapa Apenas estamos calentando motores Gente bonita Recuerden que Ahorita se nos viene Rica entrevista Con los chicos Con los chicos Aquí con mono Y con Excelente Los van a tener en pantalla Claro que si Y pues Vamos aquí A hablar con ellos A ver Me escuchan Me escuchan Me escuchan A ver Vamos a poner eso por aquí Me escuchan mono Excelente Me escuchan Mis hermanos Si Si te escucho Eso es todo Mi Excelente Como estas Mi Excelente Como sentiste Esta hermosa Partida Enfrentamiento A mi Excelente Estuvo buenísima Estuvo bien Traeja bro Ya me van a correr De mi casa De tanto pinche gritar Mi hermano Estuvo muy rica La pinche partida Aquí ya me dicen O le bajas a tus gritos O te vas a vivir Abajo de un puente Muy buena partida Mi Excelente Excelente Un saludillo A todos los que les quieras mandar Que están apoyando ahí Con tu hashtag Mi Excelente Para todo Para todo Ese es todo Un abrazo Y un beso Un beso Mi Excelente Que te pareció Este evento Que pues es finalidad Pues de unir A la comunidad De que pasarla chido Un ratito tranqui ¿Cómo te pareció mi hermano? Me pareció bastante bien A ver si ya Sigue habiendo más eventos De esto Claro que si Mi Excelente Y recuerden Esta es la primera edición De este hermoso evento Kinova Streamer Si les gusta esta temática Pues regálenos Un hermoso like Y díganos Que si les gusta Para pues En la segunda edición De este hermoso Pues para plantearnos Si queremos hacer Una segunda edición Y para pues Hacerla más grande Invitar a más Creadores de contenido Y pues Mi gente bonita Mono ¿Cómo estás mi hermano? Bien Bien Acabando este match Estuvo intenso Mono Estuvo bien Bien Tricard Bro Estoy hasta sudando Ya me estaba temblando Hasta la pierna izquierda Mi mono Muy rico enfrentamiento ¿Cómo lo viste? Bien Estuvo reñido O sea Las cosas como son Estuvo reñido Ya Las últimas dos rondas Fueron un poco Más de diferencia Las pocas Iniciativas Que tuvo cada uno Digo Crystal sacó una ronda Prácticamente Solo Te echó una cuadropleta Entonces es como que ¿Sabes? Pero ahí No te voy a mentir Esa mirra Me atropelló horrible Le estaba esperando El tiro Y le di a la pared Sí Ahí la vimos La mirra Que se recetó Dos ¿No? Dos de así En la misma recta Se recetó a dos Ahí a Mono Excelente Por ambos equipos Bien jugado A ambos Scorpios RMK Bien jugado Gracias al patrocinador RMK Por aquí Estar cotorreando Claro que sí Mono Un saludote A la banda Que le quieras Mandar Que te está apoyando Aquí con el hashtag Hashtag Mono Saludos Y gracias Por todo su apoyo Yo sé que La mayoría Son los que están En mis streams Entonces Gracias por todo su apoyo Gracias por siempre Estar conmigo Y pues nada Que mañana hay stream Pero ya se pasa un rato Eso es todo Mi mono ¿Qué te pareció este evento? Pues ya viste la finalidad De este evento ¿Qué te pareció? Está curiosa Porque nunca había visto Un evento así O sea Realmente está curiosa Está interesante Y es un evento Que lo personal Se me hace Muy divertido Digo Te toca jugar Con un equipo Que no sabes Cómo juegan No sabes cómo son Y te toca adaptarte ¿Sabes? A esos equipos O ellos adaptarte a ti Entonces Porque por tanto Ellos son diferentes Como yo puedo ser diferente De ellos Entonces es como que Ambas partes Se tienen que adaptar Se tienen que hacer una sola Para poder hacer las cosas bien Efectivamente Mono No te falta nada de razón Bien jugado Mis hermanos Sería todo Por nuestra parte Con ustedes Un excelente partido Ya está Me pesa la garganta Ahí de tantos gritos Hay las dobles Las triples Que se rifaron Muy muy ricolinas Si se dan algo rico Ahí nos etiquetan Gente mono Excelente Y nos etiquetan Si se van a unos taquitos Yo ya comí una pizza Hoy No ¿Cómo crees? Vámonos Por una pizza Ahí patrocina el mono Que pues hace un buen De hambrecita Qué rico Y pues descansen Mis hermanos Gracias por regalarnos Un poquillo de su tiempo Que sabemos Que es un poco valioso Muy valioso su tiempo Y pues nos vemos En más adelante Mis hermanos Gracias Cuídense Hasta luego Cuídense Bye Cuídense Gracias por la invitación Claro que sí Mi excelente Y su casa King of Kings Claro que sí Gente bonita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.